Oscar Emícdio Osorio Castaño falleció en la ciudad de Buga debido a una complicación cardíaca. Oscar Emícdio durante ocho años hizo parte del equipo de trabajo del parqueadero Las Palmas, ubicado al frente de la Universidad del Valle. El pasado viernes 28 de febrero, cuando Oscar Emícdio Osorio Castaño, luego de cumplir con su labor en el parqueadero Las Palmas, ubicado en la carrera 13 frente a la Universidad del Valle, fue remitido de urgencias a un centro de salud, donde lamentablemente horas más tarde falleció debido a una complicación cardíaca que acabó con su vida. Oscar Emícdio, nacido un 21 de mayo y próximo a cumplir 75 años, dejó cinco hijos y siete nietos. Este abuelo, durante los últimos años, atendió a propios y visitantes en este parqueadero del centro de la Ciudad Señora. Hoy, su esposa, sus hijos, nietos y demás familia agradecen las enseñanzas que el viejo Emícdio les inculcó. Su familia invita al trigo de misas a celebrarse en la Catedral de San Pedro los días 23, 24 y 25 de marzo. Paz en la tumba de Oscar Emícdio Osorio Castaño. William Pablo Aiza, CNC Noticias Boga.